Música Estamos aquí con Tomb Raider Survivor, nuevo capítulo en el bosque de la cima Y vamos a continuar partida Vamos a ver Bueno, desde la muerte de Herod nos quedemos aquí Vamos a ver más que hay Con cuidado, Lara Coge el arco por algo Ahí hay un cofre La daga de la dinastía Shou Vamos a ver que le ha pasado el avión Bueno, sí que está nuevo Eso es Shou Era un conejo No, tenía cera ya Se me ha escapado la cera de hoy Casi Se mueve mucho Y bueno, vamos a seguir Que no pesco un conejo ni mañana Vamos a entrar Ahí hay una luz ¿Has visto algo? Igual me subo a un árbol y espero a que pase esto Perfecto, vamos a meternos dentro Y esperar que no nos pille la infiltración Sal, vamos, sal Sí, ahora voy a salir Espera 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 Vamos a tirarnos Que vienen lobos Señor lobo Ahora, uno menos No, uno menos Está bien Tengo algo para ti No hay ninguna figura ¿Qué es eso? Perfecto, otro lobo Otro lobo Otro lobo Perfecto Vamos por aquí, cuidado No me quiero ni ir por aquí, sí o sí Un disparo mortal en la cabeza ¿Cómo que no? Dale ya La cabaña del cazador Perfecto, aquí podemos acampar Vamos a seguir A mirarla por arriba ¿Viste la bolsa? Nada, esto es una pata jamón Vale, ahí hay una caja Vamos a seguir mirando Yo formé parte de un grupo De un grupo de gran monasperio Oh, chist ¿Ves ni Oni? Yeah, yo he hecho Mira, no quiero hablar No sé si, hermano ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? A ver, cualquier... que se vieron de dos en dos, los lobos voy a ir a por ti perfecto no me he quedado en tú ok bueno, no da igual estamos haciendo unas cazaratas parece y... buena fuerza vamos pañal muchos huesos encaramadlos como se dice no vayas la ara tía es mala era hostia vamos allá hay que saltar vale ok, vamos a subir perfecto, estamos arriba intentad no conseguir ahora aquí un poquito de objetos para conseguir puntos eh, vamos para abajo bien me agarré de milagro cuidado hay que agacharse esta parte subterránea es complicada murciélago cuidado cuidado hay que ir por donde salen ellos por ahí estará la salida estamos en el poblado de chabolas otra vez madre mía, que puesta de sol por fin veo el sol después de... de... en... la tirolina perfecto ya estamos ahí Lara, ¿estás ahí? Alex he intentado comunicarme con vosotros hemos llegado a la playa la rancha está en mal estado no podemos arreglarse de la serrame en esta ventana no nos vendría mal que nos echaras una mano estoy camino, haced lo que podáis ten mucho cuidado por ahí encuentro una forma de bajar a la playa a la playita vamos tirolina bajando, bajando wow épica la bajada vale, vamos a seguir columpiándonos ahora de ahí está veo que arriba han hecho una fogata hay como un fuego me acuerdo de este nivel bastante chungo pero bueno habrá que ir a un nivel vale, vamos a ir panda ahora perfecto esto me bajará para abajo en el teleférico en el teleférico madre mía cuanta niebla Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino no tardaré mucho en llegar tengo que contarte algo ¿qué pasa? no creo que podamos irnos de esta isla algo nos retiene debo volver al monasterio ¿estás segura? si Sam, de momento no se lo digas a nadie voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla con ella Lara, no se si eso... si yo soy muy... confía en mi, esa es la única manera vale Sam, de acuerdo, ten cuidado gracias Sam aún estamos bajando hay que estar atento para... para salir... para salir... para salir... oh no, ¿qué pasa? mierda esto se cae, se inclina no llego... ahora sí y para abajo ok, Lara muy bien, tengo cartuchos vamos a subir la escalera madre mía madre mía, todo se ha atascado todo se ha atascado y... hay que bajar hasta la playa para encontrarnos con Reyes vale, hemos llegado de arriba esto está muy tranquilo voy a saltar voy a saltar madre mía está ahí nos han visto vamos, salen las cuerdas de nada vale, uno menos vamos, que te espero disparo la barca disparo la barca otro vamos, acabar con ella no 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 te veo no te veo no 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 ¡Adiós! ¡Ah, Dani! ¡Adiós! 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 Vamos a cargar Vamos a cargar ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! Estupendo en el siguiente proyecto ¡Adiós! 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 ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡No será! ¡No es como si ven! Vale, ha venido otra más Madre mía, esto no paran de venir Sí, por fin Ostras, ¿Quién es ese? ¿Míster ametralladora? Esto se cae Esto se cae ¿Tú te lo ganas? Has brotado a mis hermanos y vas a morir No te muevas, no te muevas Madre mía Madre mía Cuidado Corre, 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 corre Cuidado, no para Cuidado, gana Cogete bien Uh No te mueves Cogete bien Cogete bien Agua Madre mía Cogete bien Cogete bien ¿Estás bien, gana? Vamos a ver Seguro que los demás se han encontrado un modo más sencillo de bajar Porque la forma de bajar que has tenido tú no ha sido muy buena que digamos Por fin, ¿Dónde se han metido? Ahora, ¿Dónde están? Estoy llegando a la zona de la playa Base de la playa Playa de naufragio Voy a ir hasta allí Que parece que veo un campamento Pod bitch Cogete bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.